A ver, vamos a ver un video mientras tanto. ¿Qué te pone feliz? Bueno, 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 bueno. Hola, hola, hola. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Karim. ¿Karim? ¿Karim? ¿Cómo quién? Como el jugador. ¿Y como el cantante? Sencillo, ¿qué te pone feliz? El cantante se llama Karim. Hace una paja. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex. ¿Qué te pone feliz? Siempre me ha gustado mucho ese pato. Ese pato me pone contento. ¿El sexo la pone feliz? Sí, el sexo es eso. El sexo es como cualquier otro placer. Entonces, evidentemente, te puede hacer muy feliz. Tú nunca has tenido sexo. Eh, mala. Ahí estás. Te voy a matar a cientos. ¿Hola? Eh, pero no te ahogues. Entonces, una persona dijo el sexo matrimonial. Alex. ¿Qué te pone feliz? El sexo. Johan, ¿a ti qué te pone feliz? No sé si es en la noche o un Vladimir. Explícanos. Un Vladimir es un... Y a dormir. Ok. Diego, Diego, ¿qué te pone feliz? Oye, pues está bien. Si es lo que te hace feliz y en verdad crees que una pajita te va a cambiar el mood y te va a poner contento, no le veo el problema. ¿Qué es a ti, Diego? ¿A ti qué te pone feliz, vato? Patinar. Bueno, pues estamos aquí presentes. Vamos a presenciar un trucazo. Esperamos que no se caiga. A ver. Gabriel. No les salió igual, ¿eh? Ah, bueno. ¿Cómo te llamas tú? América. ¿Cómo el equipo? Sí. ¿Qué te pone feliz a ti? Entrenar. ¿Qué entrenas? Fútbol. ¿Y le sabes o no? No. ¿Pegadas o qué? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Brigitte. ¿Y tú? Yo, Zaira. A ti primero, ¿qué te pone feliz? A mí tengo que decirlo, amigos, y yo sé que varias del chat alguna vez lo han hecho. Diría que incluso la gran mayoría lo han hecho por lo menos una vez en la vida, pero a mí me pone muy nervioso las chicas que andan así. Que parece que literalmente es imposible separarlas, porque si se dan cuenta, están tan amarradas del brazo, pero tan amarradas del brazo que tú dices, pero ¿por qué? ¿Acaso es una memoria compartida? ¿Es una memoria de colmena? ¿Es una conciencia colectiva? ¿Si le haces daño a una, la otra también sufre? ¿La única manera de dividirlas es con una pinza quirúrgica que sea posible poder dividir a estos docentes sin necesidad de herirles? Es lo que no entiendo, la verdad. Me parece muy raro. ¿Qué te pone feliz a ti? ¿Hacerme pendeja de la prepa? No te entendí ni. ¿Cómo comas? ¿Y tú? A ti primero, ¿qué te pone feliz a ti? ¿Hacerme pendeja de la prepa? No te entendí ni. ¿Hacerme pendeja de la prepa? Más que nada por si no me viste el video. ¿Y a ti qué te pone feliz? También ir a las fiestas. Irme a besar con morritos. ¿Y tú? ¿Ya te dije? Cassandra, ¿qué te pone feliz? Bueno, ¿deshonestas? ¿Qué te pone feliz, Cassandra? No, digo aquí. ¿Cómo estás? Diego, mira, fácil. ¿Qué te pone feliz, vato? Pues la neta, a mí me gusta hacerme güey. No, pero te pregunté qué te pone feliz. No, ¿qué vienes? Pues también me pone hacerme feliz, güey. ¿Cómo te llamas tú? Carla. Carla, ¿qué te pone feliz a ti? A mí me pone feliz. Ajá. Dormí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez, ¿qué te pone feliz a ti? Estar aquí en la prepa, apoyar en eventos y pasar tiempo con ella. Sofía, ¿qué te pone feliz a ti, Sofía? Los patos. ¿Por qué? Porque son bonitos. ¿Cómo te llamas tú? Úrsula. Los patos, ¿por qué? Pues porque están chidos, son bonitos, son buen pedo, traen buena vibra, están cagados. Sí, a ver, yo veo un pato y no me alegra el día, la verdad. Sola, ¿qué te pone feliz a ti? Los señores de 30. ¿Qué te pone feliz a ti, Gaby? Cuidar borrachos. Me gusta terminar hasta la madre, pero es más divertido ver a alguien hasta su madre. ¿Qué pedo, no? Pues qué curioso. Yo la neta creo que precisamente lo que más me puede poner de malas es batallar con un mal borracho. Batallar con un mal borracho es muy jodido, muy, muy jodido. A ver, yo creo que de joven tiene su chispa, ¿sabes? De joven, primeras borracheras, cuidar a tu amigo borracho y que tu amigo borracho te cuide a ti, creo que tiene su chispa. Ahora, con el tiempo, pues evidentemente creo que cada vez te da más hueva, ¿no? Cuiden borrachos, que lleguen sanos a su casa y si les pueden tomar videos y rayar la cara. ¿Todo bien? Con el primer mensaje, el primer mensaje de cuiden borrachos y que lleguen sanos a casa. Eso sí, amigos, hombres, mujeres, lo que sean. No importa, corroboren que esa persona que está tomadita llegue sana y salva a su casa. Eso sí es importante. Ahora, yo les... Continuando con el tema de esta chica. A mí cuando yo me empedaba con amigos, no había cosa que más me tocara los putos huevos que me rayaran la cara. Hijos de su puta madre. Yo les he contado muchas veces esta anécdota. Pero cuando yo cumplí mis 17 años, mis 17, 18 años, yo pasé por un momento muy difícil personalmente. Me acababa de mudar a Bogotá. No estaba conforme con nada. Acababa de tener una ruptura amorosa que, quieras o no, en la adolescencia, pues es algo que te puede tocar. Bueno, en la adolescencia, en cualquier edad. Pero en ese momento llegué a afectarme más de lo que debería afectarme. Y me acuerdo que en esa época, aparte, se combinó todo ese desmadre con que empecé a pistear. Pues sales de la prepa y tus amigos empiezan a tomar. Y esto yo no lo hacía escondidas. Yo lo hablaba con mis papás. Les decía todo el pedo. Bueno, pues resulta que en una de esas pedas, yo me acuerdo que hubo un día que yo me la estaba pasando muy mal. Hubo un día donde simplemente me sentí mal, ¿sabes? De esas veces como que tú dices, estoy aguitado. Y de ese día aprendí una lección muy importante que a mí me sirvió en un futuro. Creo que literalmente es de esas cagadas que cometes. Que tú dices, esto me enseñó a no volverla a cagar jamás. Y aprendí una lección que les voy a pasar el día de hoy. Espero que se les quede. Aunque creo que la gran mayoría ya lo puede tener. Nunca pisteen cuando estén tristes o enojados. Pistear. Si lo vas a hacer, es tu decisión. Pero si vas a pistear, que sea para celebrar, para pasarla bien. ¿Sabes? Si estás triste o enojado, el alcohol lo único, o si tienes algún pedo muy denso o algo así. Si no estás en el momento adecuado para pasártela bien, el alcohol lo que va a hacer es que te la pases peor. No te va a hacer que te olvides de tus problemas. No, al contrario, va a potenciar todo lo negativo que tienes en ese momento en la cabeza. Y va a hacer que obres con mucha menos cabeza de lo que obras normalmente. O sea, es un peligro. Entonces, yo me despierto y noto que todos mis amigos están riendo de mí. Pongámonos en situación. Teníamos 17 años. Yo creo que aún no llegábamos a los 18. Tal vez sí. Y veo que todos mis amigos están riendo de mí. Entonces, yo pues estaba recién levantado, pedo, sacado de onda. Aparte, un poquito triste. Y me voy rápido al baño y me veo la cara llena de pitos. Me veo la cara completa llena de pitos. Un pito acá que va a la boca. Uno en la frente. Por todos lados en mi cara había un pito. Salgo del baño. Y con un amigo que en verdad yo quiero mucho. Bueno, que hace mucho no hablo con él. Pero que en ese momento quería mucho. Lo desconocí completamente y lo comencé a agarrar a vergasos. Lo desconocí completamente y lancé unos vergasos de los que yo dije, no mames. O sea, ¿qué coño hice? Te lo juro, le agarré a vergaso a puro puñetazo. Y no dije nada. Abrí la puerta y me fui caminando. Me fui caminando hasta que se me ocurrió agarrar un taxi. Pero estamos hablando de que me fui caminando en horas de la madrugada. Solo, con 17, 18 años. Lleno de pitos en la cara. Y aparte le acababa de pegar un amigo. Cuando no, no, es algo que creo que si me conocen, pues es algo que no, no, no es que antes yo fuera así. O sea, nunca ha sido así. Simplemente fue una calentada de cabeza, un muy mal momento y el alcohol. Y cuando llegué a mi casa me sentí muy mal. Pero no me sentí mal por nada raro. Me sentí mal fue por haberle pegado a mi amigo. Por eso fue que me sentí mal. Y en ese mismo momento les escribí como una hora y pico después de cuando llegué a mi casa. Perdón, que no sé qué. Y en ese momento me quedó claro con 17, 18 años que el alcohol no es para cuando estás triste. El alcohol es para cuando estás contento. El alcohol es pues para celebrar. Ahora, en este momento actual de mi vida el alcohol no es para nada. En este momento el alcohol no es para nada. Mira que me da mucho gusto, es algo que yo sé que a veces pongo, por ejemplo, este video se llama que te pone feliz y ya estoy hablando de alcohol otra vez. Pero la cosa está, a mí me da mucho gusto que tuve mi momento de alcohol y pude dejarlo. Porque creo que hace mucho daño al cuerpo, pero en cantidades muy estúpidas. O sea, yo me acuerdo que ese año cuando pisté muchísimo en 2020 en esas pandemias y todo eso, físicamente afectaba, moralmente afectaba. Y también, o sea, si ustedes se dan cuenta, yo les tengo un chingo de historias de, no, es que en esta peda alguien hizo esto. Y en mi casa, porque pues en ese momento además poníamos nuestra casa Ari y yo para las pedas, pues pasaban muchas cosas, ¿sabes? Pasaban muchas cosas en el sentido de, de repente una pareja se pone a pelear, de repente este se enojó con este. Y qué cabrón está, porque era un bucle. O sea, una o dos veces a la semana venían un chingo de gente aquí a la casa a tomar, la mitad se lo pasaba con madre y la otra mitad se la pasaba triste, peleando, enojados, con pedos de pareja, llorando. Y desde que dejamos de hacer eso, desde que la gente viene acá a la casa simplemente a chingarse una pizza y ver la tele, nunca hemos vuelto a tener esas malas experiencias. Nunca. Es que el alcohol es muy raro. El alcohol es muy raro. Nunca, nunca hemos vuelto a tener un mal rollo, un problema aquí en la casa, que una pareja se puso a pelear y a llorar en el baño. Nunca ha pasado ese desmadre. El alcohol es... no sé, amigos. Yo la neta... A ver, de vez en cuando se te antoja un carajillo, se te antoja una cerveza, hasta un tequilita. De vez en cuando está chido. Pero créanme que mi recomendación personal es nunca agarren el hábito de pistear mucho. Yo era de los que tenía el pensamiento de, pues si ya voy a tomar me voy a empedar, si no, ¿pa' qué? No, no es necesario. No es necesario. Creo que hay otras alternativas. Es malo. Bueno, sí es malo, pero cualquier cosa es mala. El tabaco, drogas, cualquier cosa. ¿Sabes? El alcohol es bueno a veces. Es que al ser... bueno, es bueno o malo está en cada quien. Le pega muy distinto a cada persona. Esta es una pregunta muy importante, ¿ok? A ver... Es personalizada. A ver, dime. ¿Qué te pone feliz? Criticar gente. ¿Cómo le haces o qué? ¿En qué te vas a hacer? Veo que la c*** y luego lo critico. Carlos, ¿a ti qué te pone? Perga, esta morra, ¿de dónde será? ¿Cuál creen que es la red social que más usa? Van a decir Twitter, pero yo creo que no. Yo creo que no. ¿Qué te pone feliz? Salir con mis compas y que me la ch***. ¿Qué salir con amigos? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿a ti qué te pone feliz, vato? Poner bien locote en la prepa. Bien locote, ¿o qué? Bien locote. ¿Cómo te llamas tú, hijo? Te dicen el monkey. Te dicen el monkey, ¿por qué? Por peludo, güey, yo creo. ¿Qué te pone a ti feliz? Esta mera. ¿La playera? Esta es la realidad en que vivimos. ¿Qué decía la playera? Primera presidenta FEU. Estoy feliz. Esta mera. La playera. Esta es la realidad en que vivimos. Bueno. ¿Qué es eso? No entendí que por qué lo hace feliz la primera presidenta FEU. Ulises, ¿estás listo? Creo. ¿Querés tener el potencial para salir aquí en el video? Yo creo que sí. ¿Qué te pone feliz? Bloquear de vez en cuando, pero estudiar, chicos. Estudien por su bien. Estudien para que puedan tener un buen futuro. Y bloquear. ¿Cuándo te llamas tú? Hazme un hijo, ¿a saber? Javier, ¿qué te pone feliz a ti? Estar con mi fan. ¿Qué te pone feliz a ti? Hacer lagartijas. ¿Ahorita? Ah, bueno, jugar fútbol. Guardar básquet. No me enojo. Chócala, chócala. A ver, con la otra, con la otra. Que me sigan en Insta. Barra baja Saúl Rodríguez. ¿Qué te pone feliz a ti? Oigan, ¿a ustedes les gusta el speed? ¿Este vato? Que me sigan en Insta. Barra baja Saúl Rodríguez. ¿Qué te pone feliz a ti? No me enojo. Hacer lagartijas. ¿Ahorita? Ah, bueno, jugar fútbol. Guardar básquet. Este. ¿Ustedes les da gracia a este señor? O no sé si no tengo el humor correcto. O no sé qué pedo. Pero cada vez que lo veo en un video me pongo muy nervioso. Más que disfrutarlo, no lo disfruto. Creo que no tengo el mood. Creo que no tengo ese tipo de humor. ¿Sabes? Es humor gringo. No, pero hay demasiado latino que últimamente lo sigue demasiado. Hay mucho latino. A ver, tiene clips buenos, pero seamos honestos. Todo el mundo tiene un clip bueno. O sea, todo creador de contenido tiene mínimo unos cinco clips buenos. ¿Sabes? O sea, mínimo. Pero no, yo no lo he llegado a disfrutar. El que lo mama mucho es Comanche. Pero, por ejemplo, es que lo vi hace poco en un video de MrBeast. Y era muy raro, no sé. A ver, entiendo que es una personalidad que explota. Pero, no sé, yo no lo comparto. No comparto el mismo sentido del humor, aparentemente. Me enojo. Chócala, chócala. A ver, con la otra, con la otra. Que me sigan en Insta. Barra baja Saúl Rodríguez. ¿Qué te pone feliz a ti? Comer papas y bebidas en unos cortes. ¿Papas de cuáles o qué? Hace un ataco de ver uno de tus videos. Es cierto. Sí. Me confunde con el Lido Vlogs. ¿Qué te pone feliz a ti? A ver, en el video de entrevistas de qué odias de la prepa, ¿qué fue lo que dijo la chica de camisa roja que luego corté? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y te imaginas que sí le sabe? Con mis amigos. Torreando, haciendo cositas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te vas tú? El Rivas. ¿Qué te pone feliz? Los corridos y mi güerita bonita. Ah, la trocona acá. Traigo una bici, pero ahí la suben los diablitos. ¿A perro, a perro, a perro? Oh, eh, espérate. No pueden salir en la cámara, ¿cómo? Pero esa tiene acá, ¿cómo se llama? ¿Esa dónde la conseguiste o qué? ¿Esa? ¿No se dice? Ah. Buen video, la verdad. Buen video, la verdad. No vi el final porque estaba conto en un WhatsApp. Pero buen video, la verdad. 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 Buen video, la verdad.